El 15 de agosto de 1997 comenzó en el club centenario a cargo del profesor José González donde tuvo participaciones locales, estatales y nacionales. En su búsqueda de ser profesional se enlistó en CeciFood donde logró llenar el ojo de muchos visores y en breve fue seleccionado para mirar Europa en manos del Villarreal en España donde adquirió gran experiencia y técnica que lo llevaron a fichar en el fútbol mexicano. Su crecimiento continúa de tal manera que es seleccionado nacional y nos ha representado varios eventos internacionales mencionando el más reciente con un bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En esta mañana me permito presentar a las autoridades e invitados especiales Asimismo nos acompaña el director de deporte, profesor Gabriel González Se hace presente el regidor de deporte, José Ángel Rivera Y por supuesto recibimos con mucho gusto al medallista olímpico, Adrián Mora Y nos acompaña el hombre que día a día... Buenos días, muy fuerte Primero que nada, agradecer a nuestro presidente César Peña por todo el apoyo que ha brindado al deporte un eje principal en las actividades del día a día de todos los paralenses Todo lo que hacemos, algún deporte... Superará eso Hoy vamos a reconocer un deportista más parralense con una placa Pero más que una placa, Adrián, es ejemplo de muchos niños y jóvenes que se den cuenta que los sueños se cumplen cuando es persistente Aquí está el ejemplo Los deportistas parralenses seguirán teniendo el apoyo de este municipio Desde el primer día que tomamos las riendas de la administración municipal hemos trabajado en el apoyo a los deportistas Nos han representado en varias partes del país y afortunadamente el orgullo parralense sigue demostrando buenos resultados Felicidades, Adrián, que sigan esos éxitos Felicidades a la familia, que es lo más importante, el apoyo de tu familia porque desde aquí, tu familia, desde Parral, la capital de lo bueno seguiremos sembrando grandes jugadores Felicidades Un aplauso, así es, como la administración 2021-2024, la capital de lo bueno hace la develación de la placa en honor Con toda la gente que vino al evento y la verdad muy agradecido con todos y muy contento por recibir la placa Algún mensaje para los jóvenes Tú a tu corta edad, pues ya tienes una trayectoria bastante amplia No pudo de lo que he dicho siempre Lo que es la disciplina es la llave para llegar lejos Tienes que ser disciplinado y constante para llegar a hacer algo importante Y es el consejo que les doy Si quieren llegar a hacer algo importante en el deporte Tienen que ser disciplinados ¿Qué proyecto pide para el futuro? No, pues por ahora me queda un rato con Juárez Vamos a quedar más ahí Tratar de hacer un buen papel en el siguiente torneo ¿Hay más invitaciones de algunos otros estados de formar parte de equipos diferentes de aquí a Chihuahua? No ¿Cuál es?